Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que tenemos un tema menos controversial que antes? Bueno, pues se equivocaron. Todavía más. Ahora, prácticamente, todo el mundo propone su vida impositiva. Hemos visto a un diputado proponer temas como el incremento, creo que de un quesal al combustible, otros a lo que denominan grandes fortunas de la UNE. Bueno, todo el mundo está aquí proponiendo impuestos. Pero, que por cierto, nunca en el momento electoral, cuando estaban en las votaciones, hablaban de ello. Parece que ahora los que han perdido se lanzan a machacar al ciudadano, quizás por venganza de que no lo votaron. Bueno, no lo sé muy bien. De eso vamos a hablar, de los incrementos que hoy se han puesto sobre la mesa, incrementos impositivos que se suman a otros que ya había. Dos analistas en temas económicos. Don Hugo Maul, conocido de la casa, y Don Mario Archila, también conocido de la casa. Jóvenes, bienvenido. Bueno, vamos a centrarnos, quizás, vamos a centrarnos primero en el de la UNE, ¿no? En el impuesto este, vamos a decir, a las grandes fortunas, más de 50 mil al mes, más de 5 millones. ¿Tu valoración así ya? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Lo más sustento posible. Definitivamente no. Se meten a regular cuestiones que no vienen al caso, como la renta universal. Y finalmente creo que Carlos Barreda y Orlando Blanco incumplen una promesa básica que estaba implícita entre los que hemos trabajado el tema de impuestos, y es discutir el tema de impuestos de manera integral. Ellos saben bien que no solo es discutir impuestos, sino hay que hablar de gasto, calidad, efectividad, y todos los demás temas que en algún momento se trataban cuando existió un pacto fiscal. Hablar solo de gastos y no se sabe cómo se va a gastar ese dinero sin una planificación y sin resultados es pura demagogia. ¿Don Mario? Definitivamente no. Ya los, el 10-2012 tiene suficientes defectos como para venir a agravarlos. La propuesta resulta contraria a muchos de los principios constitucionales. Entonces, aún desde la perspectiva jurídica, yo no creo que desde el análisis económico vaya a dar resultados, pero desde la perspectiva jurídica no tiene fundamento que pueda ser sostenido como lo están planteando. Vimos, por ejemplo, un tema que planteó el diputado Rodas, Nery Rodas, respecto a la gasolina, donde se pretendía también grabar un impuesto adicional de un quetzal por cada galón, donde según él iba a generar 75 millones al año. Bueno, estamos viendo recurrentemente a diputados que no conocen ni de finanzas ni de economía involucrarse en el tema de impuestos. ¿Qué se puede hacer con esto, Hugo? Particularmente ustedes que han estado en mesas serias de debate, de discusión, porque al final los señores y soberanos, los que mandan, son los congresistas. Entonces, ¿qué podemos prever cuando vemos por parte de los diputados este tipo de infamias y de propuestas totalmente mentirosas e incongruentes? Es que mira, Silvia, en términos de propuestas ocurrentes, bueno, le podríamos poner un impuesto a los pelones o porque no le ponemos un impuesto de dos dólares por voto a todos los partidos políticos que tienen deuda política. Ahí tendríamos, ¿cuántos? 200 millones de dólares ya. El punto no es ese. El punto es que la discusión tributaria, si lo que quieren es volver a discutir una reforma tributaria, entonces hay que hacerlo en todo su contexto. Hablar de todos los impuestos que están sobre la mesa, pero sobre todo en estos momentos hay que hablar del destino del gasto, de la calidad del gasto y de los problemas que ya se han quedado descubiertos, que no tienen que ver con dinero, tienen que ver con cómo se maneja el gasto, con temas de planificación, con temas de contrataciones, con temas de servicio civil, con temas de pactos colectivos. ¿Por qué no se abordan esos temas? ¿Qué miedo tienen los diputados también de hablar, de denunciar cada uno de esos temas? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es discutiendo una cuestión específica fuera completamente de contexto, porque saben bien que si se planteara esto como un todo, el clamor popular sería no vamos a hablar de impuestos hasta que antes no se hayan terminado los vicios que han causado los problemas que hoy tenemos. La CICIG ha demostrado que más que un problema de recursos dentro del sistema de seguridad es un problema de mafia, es un problema operativo-administrativo. Tiremos más dinero ahí es como tirar dinero a una maquinaria que no funciona. Mario, ¿por qué crees tú que desde que el señor Velázquez dijo que habría... Lo que yo creo que dijo es que la justicia necesitaba más dinero, ni siquiera le hizo una propuesta formal. Se sucedió la propuesta de ISEF y se sucedieron dos propuestas más. Ha habido... ¿Por qué crees tú que ahora está el boom de grabemos más cualquier cosa? Gasolina, fortuna, ¿qué más da? ¿Por qué crees tú que esto ocurre? Yo creo que la imagen de CICIG y la imagen del comisionado Velázquez dio la puerta para montarse en esa propuesta, decir yo soy el primero que va a proponer algo y entonces va en la línea y él está de acuerdo conmigo y como él es el santo patrono del país y es lo máximo que nos ha sucedido en los últimos 35 años, a él hay que hacerle caso, aunque evidentemente es una visión parcial la que él pueda tener y yo estoy de acuerdo, el organismo judicial y todo el aparato de justicia, desde la justicia preventiva hasta la represiva, necesita más recursos. Pero tenemos que ver que nuestro diseño constitucional le colocó en la última escala de necesidades al organismo judicial, primero le da casi el doble de recursos a la Universidad de San Carlos y le da más recursos al deporte que al organismo judicial. Y si aumentamos los ingresos al Estado, la Constitución nos sigue mandando las mismas distribuciones proporcionales. O sea, tenemos un problema, le vamos a aumentar presupuestos por ley a un montón de entidades que ya tienen asignado cierto porcentaje del presupuesto. Y ese es un tema medular, por ejemplo, hemos visto análisis bastante serios que ha hecho, por ejemplo, el grupo Atal, donde demuestra como algunos ministerios, como por ejemplo Comunicaciones, tiene 200 millones asignados en señalización, el Ministerio de Gobernación tiene más de 300 millones asignados en otros rubros, solo en pactos colectivos son 400 millones. ¿No hay alguna forma de cerrar esos chorros y poderlos reencauzar en lugar de estar generando este debate de impuestos? ¿O el presupuesto no lo permite simplemente? No, lo que hacen falta definitivamente son pantalones y decisión política. Por ejemplo, el programa de fertilizantes, que es un programa cuestionado desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. ¿Por qué no lo eliminan de una vez? Ahí tienen un ahorro de ¿cuántos? 300, 350 millones. Casi 500. ¿Por qué no le entran, por ejemplo, a los programas clientelistas con corrupción comprobada en el Ministerio de Desarrollo Social? Ahí tienen otros tantos, 300, 400 millones. ¿Por qué no le entran a una serie de gastos que están en el presupuesto que no tienen una adecuada planificación y donde no se promueve ningún resultado valioso para la población, sino son simplemente gastos por gastar? Solo con eso podríamos tener 1,000, 1,200 millones que se podrían dedicar directamente a la seguridad. Pero, por supuesto, yo lo otro que pregunto es si el señor Velázquez tuvo esa ocurrencia. Yo creo que la mínima obligación que deberían tener las instancias que supuestamente van a ser las beneficiarias es mostrar cómo se van a gastar esos recursos. Una planificación bien hecha, donde nosotros sepamos qué resultados se van a lograr. ¿Qué va a cambiar? ¿De verdad la persona que se sube a un bus va a dejar de ser asaltada? ¿De verdad las extorsiones van a terminar? ¿O si no van a terminar en Vía Nueva lo van a lograr en Misco? ¿O se va a lograr dentro de un año o de seis meses? Pero simplemente nos están diciendo lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Usted pague, cállese la boca, porque nosotros sabemos qué hacer con los recursos. Y lo que siempre ha pasado es que pagamos y nada cambia en Guatemala en materia de gastos. ¿Cuál sería, Mario, tu asesoramiento técnico a este momento? No sé ya si al Congreso que lo va a aprobar, al nuevo gobierno que va a entrar, porque aquí hay un batiburrillo que ya no se sabe quién es quién, pero tu visión estratégica de decir, mire, yo creo que el presupuesto debería, y a partir de ahí te lo dejo para ti. ¿Podrías colgar algunas frases, algún calificativo de cómo ves tú qué debería ser, al menos en 2016, para establecer esas pautas que creo que ustedes están de acuerdo en muchas de ellas? Sí, creo que uno de los principales problemas que tenemos es el crecimiento del gasto por compromisos puramente políticos y electorales que se hacen, iniciando con sindicatos, ese crecimiento por pactos colectivos que son a todas luces nulos, ilegales, violan varias de las normas presupuestarias y demás. Hay que entrarle a eso. El reto debería ser para el nuevo gobierno eliminar los pactos colectivos que no cumplen con esa normativa, lo cual le quitaría una carga al gobierno. La siguiente es reestructurar el gobierno. Tenemos funciones duplicadas entre los ministerios y las secretarías, y uno encuentra que dos o tres viceministerios hacen exactamente lo mismo, y están descoordinados, y uno entonces empuja para un lado o para el otro. Obviamente siempre se queda alguna cantidad de dinero entre el empujo de aquí para allá, que también hay que priorizar. Ahora la gran pregunta es, ¿tiene el gobierno de Jimmy Moral la capacidad de entrar a hacer esas reformas tan necesarias y tiene el apoyo en el Congreso para conseguirlas? ¿Ustedes creen que esto puede ser posible al 14 de enero? Bueno, hay que recordar que no tienen una bancada mayoritaria, se les va a complicar mucho, pero adentro del propio Ejecutivo, si se tiene claridad de pensamiento y se tienen faroles, pantalones, me parece que se pudieran, en principio, evaluar todas esas secretarías que tiene la presidencia, y realmente o se elimina la secretaría o se elimina el viceministerio o la dirección del ministerio, o donde quiera que esté, donde se duplican gastos. Solo dentro del propio Ejecutivo van a estar manejando cerca de 70 mil millones de quetzales. Hay suficientes decisiones que puede tomar el presidente con su gabinete de ministros, reduciendo gastos, eliminando gastos innecesarios. Ahora bien, ya hacer reformas a nivel legal va a ser muy difícil, porque creo que esto que estamos viendo hoy con este Congreso que sale, me temo, va a ser mucho la tónica del próximo gobierno, porque muchos de ellos se quedan, y los que vienen, algunos también ya tienen compromisos partidarios, básicamente de no dejar gobernar, y por lo que estamos viendo es por una carrera de hacer leyes que no tienen ni pies ni cabeza, ni creo que guardan ninguna congruencia con los temas que se venían discutiendo. Nos acabamos de tragar una reforma hace tres años y medio, que sigue en ciernes, que se tienen muchas dudas, yo no miro por qué una nueva discusión en estos momentos, salvo por presiones internacionales, porque los organismos internacionales han puesto la presión que siempre ponen, pero yo no miro que esté dada la circunstancia hoy para hablar de una reforma tributaria. Por eso es que vemos estos mamarrachos de leyes que proponen ellos con impuestos que tienen una justificación únicamente ideológica, en el mejor de los casos, o una pura vendetta política en el peor de los casos. Pero al final tú no le ves que puedan avanzar en tema real. No, en términos del Congreso, el próximo gobierno lo va a tener muy difícil, no miro cómo. Hay dos preguntas, pero son facilitas. La primera es, ¿qué creéis que va a pasar prácticamente ya en unos días? Porque el día límite llega para que el Congreso decida. Esa es la primera. La segunda es, ¿sería mucho pedirle al nuevo gobierno que únicamente el año que viene se dedique a poner orden, ese orden que ustedes han dicho en el Ejecutivo? ¿Saber cuántos empleados hay, que no se sabe? ¿Saber cuándo cuesta y qué hace? Es decir, ¿podría el nuevo presidente decir en una declaración, miren, solo voy a hacer esto y entiéndanlo? ¿Sería el mensaje necesario de base de partida? Son dos preguntas. Mira, voy a decir una cosa muy sencilla. Aquí han hecho otros gobiernos anteriores. Al presidente Verschel tocó una cosa parecida. ¿Qué fue lo que se hizo? Sacaron el machete y volaron gastos a lo largo y ancho del gobierno por 15% de la totalidad de gastos. Tal vez no es la mejor solución, pero es una especie de extirpar un tumor. Solo con eso ya tendrían un espacio importante. Y luego de eso, por supuesto, tomar medidas concretas, como por ejemplo, cuántos empleados hay. Eso me parece una cuestión. No se sabe cuántos empleados tiene el sector público. Número dos, también dedicarse y poner el dedo en aquellos renglones y aquellas dependencias donde sabemos que hay problemas graves de corrupción y hacer brigadas, hacer fuerzas de tarea donde se vayan a investigar, que siga la presión en lugares como... El listado geográfico de obras, por poner un ejemplo. Así es, el Ministerio de Salud, el Ministerio, el MISIVIC y con sus distintas adquisiciones. Por lo menos para que miren y aprendan qué está pasando y si es posible puedan denunciar algo, o en el peor de los casos, para taparle el ojo al macho. ¿Qué va a pasar con el presupuesto, Mario? Pues yo creo de lo que se ha visto... Se van a hacer los locos. De lo que se quería, creo que si no se aprueba el presupuesto, le dejan un presupuesto muchísimo más aceptable a lo que estaba pidiendo el nuevo gobierno. Puede haber sorpresas. A mí no me gusta ni el que está vigente, ni el que están proponiendo, ni el que llevaron, ni el que pidieron. Pero, ¿cuál crees que si tuvieras que poner un check es mejor dejarlo como está? ¿Es más flexible dentro de lo inflexible que puede hacer por todo lo que habéis comentado? ¿Sería tu opinión? Yo creo que dejar un presupuesto abierto nos da los problemas que nos causaron los presupuestos en este gobierno, de no saber si el endeudamiento está autorizado o no. Y entramos en unas discusiones extrañas en las que no sabemos cómo se llega a pactar la solución. Y creo que en este momento es donde el Congreso debería de tomar y realmente hacer conciencia y dejar un presupuesto, primero sin el nivel de endeudamiento que lo está dejando. Y luego lo más apretado y lo más amarrado posible para que esos gastos tengan que ser revisados muchísimo más certeramente. Si no, los ciudadanos no vamos a saber qué pasó. Ahora la gran pregunta es, a un mes y medio de que asuma el próximo Congreso, ¿tienen tiempo todavía los diputados, cuando estamos entrando en los recesos navideños, los descansos que se toman, de hacer algún tipo de reforma, de entrar a conocer el presupuesto de una manera seria, o realmente esto ya es un circo? Mira, a mí me parece que lo más probable es que no se apruebe el nuevo presupuesto. Pero tampoco es esto el cataclismo, porque recuérdense que un año cualquiera hay cerca de 3 mil transferencias intrapresupuestarias. O sea, que lo que uno aprueba es un bolsón de recursos. Ya como adentro se juegan los recursos, van y vienen. Y por otro lado, lo que decía Mario hace un momento, muchos de los recursos ya están amarrados. Parte de los impuestos que se pagan por bebidas alcohólicas, combustibles, tienen un destino específico. Entonces ahí no va a cambiar mucho. Ahora respecto a tu pregunta, ¿de qué puede hacer el Congreso? Creo que todavía pueden hacer mucho daño si es que siguen proponiendo leyes populistas, demagógicas, que no tienen pies ni cabeza. Pero aquí también hay un factor importante que vale la pena decir. El presidente de la República, don Alejandro Maldonado, tiene la autoridad para vetar muchas de estas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Esperemos que él de verdad cumpla una función de estadista y no le gane el miedo, o no se porte nahuilón, perdón por la palabra, nahuilón, y simplemente se cierre, se cruce de brazos y deje pasar varios goles que el Congreso está metiendo. Pero ahí lamentablemente no tenemos... Eso me deja la puerta abierta para hacer una pregunta. Estamos perdonando demasiado los medios de comunicación y los analistas a un presidente maldonado... Nahuilón. No, yo no voy a decir eso porque no sé lo que significa, pero sí voy a decirlo en palabra que entiendo. Que yo creo que no ha hecho absolutamente nada, ni bien ni mal, sencillamente no ha hecho nada nada más que romperse el pie. La pregunta es, ¿estamos perdonando demasiado? ¿Deberíamos ser más exigente de la ciudadanía con un presidente que aunque transitorio, sí tiene esa capacidad que ustedes han apuntado? Y perdón, y aquí es un punto interesante, Hugo, porque la ciudadanía desconoce realmente el poder que el presidente puede tener en esta última fase donde estamos viendo a un grupo de diputados que posiblemente han sido los más nefatos en la historia de Guatemala. Este tema que habla Pedro. Definitivamente, yo creo que el poder, el presidente tiene ese poder y sobre todo, respondiendo a Pedro, yo creo que hemos sido, sí, bastante benévolos. Bastante benévolos porque el hecho de que sea de transición no quiere decir que no se ponga el trompo en la uña y verdaderamente resuelva problemas de Estado. Si él calla y si él no actúa como sabe que tiene que actuar, creo que tendrá que ser juzgado igual que este congreso que sale. Muy bien, pues aprendí dos cosas. Una, nahuilón, y otra, el trompo en la uña. Que solo me aprendí el enunciado ahora fuera de cámara y voy a preguntar qué significan esas cosas para no decirlas cuando debo o emplearlas a gusto cuando debo. Mario, muchas gracias. Hugo también. Creo que ha quedado claro el énfasis que ha puesto Hugo, el tecnicismo que ha empleado Mario. Queda claro que lo mejor que podemos hacer es tomarnos un año para poner el orden en la casa antes de empezar a subir. Y que hay mucho que está subiendo justo porque se quieren subir a esa ola que Mario dijo de la popularidad. Creo que el que menos propuestas hizo a fin de cuentas fue el señor Velázquez, que lo que dijo es, mira, hay que dar más dinero para la juzida y como que ahí se corrió un lado. Ahí se va. Pues doña Silvia. Pero bueno, hay que seguir con el ojo puesto en el Congreso y en el presidente de la República, Pedro. Eso sí, ojo al macho, que eso creo que es una expresión que ya supe lo que significa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz noche. Nos vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que le seguirá luego también a las 10 y ahora hará una reseña de los suyos. Tengan feliz noche. Gracias, doctor. Vamos a las redes. Carlos nos plantea el gobierno, tiene mucha burocracia, debe de recortar gastos superfluos, quitar ministerios inservibles, quitar bienes a corruptos. Wilmer, más impuestos del gobierno y de los delincuentes aún. Luis, ya lo dijo Silvia, es una infamia, no más impuestos. Cristian, ¿cuándo será acusado el Contralor General por incumplimiento de deberes? Susana, ¿quién puede disolver los sindicatos del Estado? Rodolfo, ¿tiene que existir una administración con principios y valores para administrar los recursos del Estado? Y Javier, ¿reestructurar gastos de funcionamiento es primordial? No más fuga de recursos que los diputados no opinen cosas que no saben. Vamos a la pausa. Ya luego de los deportes, entramos directamente Depuración Congreso. Depuración Congreso es nuestro hashtag de la noche para que usted comience a interactuar desde ya. Depuración Congreso, Adrián Zapata y Edgar Ortiz en el análisis.